Nunca perderás el tiempo que pases sobre la bici. Avanzamos con cada pedalada. No importa cuál. No importa dónde. No importa por qué montes. Lo que importa es que montes. Invitamos a Héctor Manuel Castaño, director técnico del equipo Orgullo Paisa. Bienvenido a revista Mundo Ciclístico. Y por favor cuéntenos cómo va todo con miras a la Vuelta a Colombia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Un saludo a todos los lectores de Mundo Ciclístico. Bueno, nuestro equipo se encuentra bastante motivado. Un equipo muy unido. Estamos teniendo mucha confianza de que en esta Vuelta a Colombia vamos a dar la batalla. Estamos muy ilusionados con estar en la pelea de la carrera como todos los demás equipos. Hemos hecho las cosas bien. Hemos entrenado juiciosos. Los muchachos están mentalizados de que va a ser una gran Vuelta a Colombia para nuestro equipo. Hablas primero del recorrido. ¿Cómo lo analizas? Un recorrido duro. Exigente. Donde todos los deportistas tienen opciones en las llegadas. En la parte plana, en las subidas. Dos etapas complicadas como la llegada al Alto de Berlín, el Picacho y la de Letras. Y una crono muy exigente. De guarinocito a mariquita. Complicada, con calor, con viento. Los últimos kilómetros tirando un poco hacia arriba. Pero bueno, como dije anteriormente, hemos hecho las cosas con mucha fe, con mucho entusiasmo. Y esperemos que las cosas nos den esta gran Vuelta a Colombia. ¿Cómo es el grupo hombre por hombre? Un grupo muy homogéneo. Tenemos buenos escaladores. Hombre de experiencia como Mauricio Ardila, Carlos Julián Quintero. Juventud con José Tito Hernández. Que este año ha tomado nuevamente el camino. Corro que desde las direcciones inferiores demostraba gran talento. Y afortunadamente este año lo ha demostrado. Y esperamos que sea una de las figuras de la Vuelta a Colombia. ¿Cuál es el objetivo del equipo? No fallo como el de todos. Disputar la Vuelta a Colombia. Tratar de ganarla. Si no es posible ganarla, estar en el podio. Ganar etapas. Perlear la montaña. Todo lo que refleja una carrera de ciclismo. Que el equipo en todas las etapas sea combativo. Que haya... Por donde pase la Vuelta. Que el equipo sea protagonista número uno de esta carrera. ¿Qué significa para usted regresar a la Vuelta a Colombia como director técnico? No, no. Una responsabilidad. Resaltar pues... Y darle la gracia al apoyo de la gobernación de Indeportes de Antioquia. La Varia Calicores. El IDEA. Indeportes de Antioquia. La Junta Directiva del Club Urgullo Paisa. Por esta oportunidad. Creo que hasta el momento lo hemos hecho bien. Con responsabilidad. Y es un orgullo representar a estos muchachos. Y representar al Departamento de Antioquia en este gran evento. Hablemos de los otros equipos. ¿Cómo ven las escuadras? ¿Cómo ven los rivales? Oh, rivales muy fuertes. Para nadie es un secreto que... Oscar Sevilla, Alex Cano, Fabio Duarte. Este muchacho de Bogotá, Rubiano. Bueno, un correr es de número uno en nacional. Y van a estar en la pelea. Va a ser una vuelta muy disputada, Fabio. Complicada. Que corre con mucha inteligencia. Son etapas largas. De mucho calor. Entonces hay que medir bien las fuerzas. Para que al final terminemos bien. Porque a veces se acelera uno. Que no pase lo de Fabio Aru. Que la primera semana iba como una moto. Y ya la última semana iba rastreado, como se dice. ¿Cuál será la etapa clave? Las etapas claves son todas. Yo fui ciclista y perdí carreras bajando. El ciclismo moderno no se define solamente en la montaña. También en las bajadas, en las cronos, en los segundos, en las bonificaciones. Todas las etapas son complicadas, son claves. Hay que estar muy atentos día a día. Sorteando cada etapa y mirando los objetivos primordiales en cada una de ellas. Le agradecemos y le deseamos mucho éxito en la carrera. A usted, a la revista Mundo de Eclipses, un abrazo y darle las gracias porque siempre me han tenido en cuenta en esta gran revista.